Esta es la página de Corpac, parece hecha por un niño, es increíble y no sólo es la página, la calidad de la página en sí, sino lo desactualizada que está uno busca algo de información acerca de todo lo que ha sucedido ahora, del accidente y todo no hay ningún documento oficial en la página, como se lo estoy mostrando en este momento y de las personas que pueden tener mayor conocimiento de cómo es una página web, se podrá dar cuenta que no tiene una calidad para lo que estas personas ganan y cobran por cobrar los impuestos de aeropuertos, muchos peruanos saben, es los sobresueldos que se pagan más de 10.000 dólares, puede ganar al mes un controlador aéreo en el Perú. que les permite percibir los sueldos más altos del Estado, en algunos casos superando largamente los 50.000 soles. De repente dirán, ganamos un montón. La pregunta que yo le hago a la gente, ¿cuánto vale la vida de una persona que vuele en un avión? Nosotros hacemos la misma delicadeza de una cirugía todos los días cuando tenemos 10 vuelos a la vez confluyendo a Lima y manejamos un nivel de estrés muy alto. Eso, pero digamos, ¿eso entonces para usted justificaría el ingreso de 60.000 soles mensuales? No es siempre. Lo están ganando ahora por la escasez de personal. Y lo comparé con lo que están ganando los controladores aéreos en Estados Unidos, en Miami, y ni siquiera se acerca a ese número. Y como si hubiesen sabido de las críticas acerca de su página web, acaban de cerrar la página web. Y de hecho, lo más increíble es que la página web no solo no existe, sino que hace un loop con respecto a la página del gobierno. Bueno, es tal el nivel de falta de respeto a los usuarios de la aviación peruana, que bueno, las grandes líneas aéreas del mundo lo que usan es un sistema que se llama Jeppesen, americano. Pero lo que está pasando en este momento es que la página hace un loop, y aquí se los puedo mostrar en este video. Uno hace clic en la nueva página donde me direcciona la página de Corpac, y me lleva a una página del gobierno, y la página del gobierno me regresa a la de Corpac, y así en definitiva no tienen nada. Para concluir, quisiera destacar dos grandes irregularidades que he encontrado en Corpac y en una institución que se llama DGAC, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil peruana. Primero, para Corpac, además de muchísimas irregularidades que van a ir apareciendo en estas semanas, va a ser, es a cobros indebidos que están a la luz del día, que es que la gente de Corpac cobra por información que debiese ser absolutamente pública. De hecho, en casi cualquier país del mundo, la información aeronáutica es completamente pública para velar por la seguridad. Y de hecho, una de las razones por las cuales sucede lo que sucedió este 18 de noviembre, lamentablemente, que fallecieron dos personas, es que ninguna persona como público general tiene acceso a esa información, a diferencia de todos los países que rodean, porque hice esa investigación a Perú, ni Ecuador, ni Colombia, ni Brasil, ni Bolivia, ni Chile. En estos cinco países que he nombrado, toda esta información es gratis, pero Corpac cobra por ella. Para los que son pilotos, cobran por el AIP digital y cobran por los NOTAMS. O sea, no hay NOTAMS que estén para acceso público. Es increíble. Y lo segundo es acerca de la Dirección General de Aeronáutica Civil peruana, que pertenece al Ministerio de Transporte y también tiene una serie de irregularidades, además de tener un espacio pequeñísimo y un financiamiento gigantesco, y lamentablemente es un cáncer lo que sufre el Perú con respecto a la corrupción, es que los exámenes que se le toman a los pilotos comerciales, privados, esos exámenes están totalmente obsoletos. Y no solo eso, sino que son iguales que los exámenes americanos antiguos y están mal traducidos. O sea, el nivel de mediocridad es brutal. Y lamentablemente lo tengo que decir, yo le tengo mucho cariño al Perú, pero es una situación que esperemos se pueda resolver y una de las cosas que lo invito a hacer es que envíen correos, que se los voy a dejar acá en la descripción, seguramente van a cambiar a muchísima gente en Corpac en la DGAC, pero he pedido durante muchos años que esta información, que debiese ser pública, sea pública y gratuita, al menos la versión digital, y que la DGAC actualice sus exámenes.